Juanita Pineda se hizo cargo de sus 18 hijos hace 7 años, cuando su esposo y único sostén de la familia fue deportado a El Salvador, un reto difícil, pero que asumió con mucho amor. Luchando por ellos cada día nomás, viéndolos y tener que, porque pues una madre hace lo que puede por sus hijos y es lo que hasta ahorita estoy haciendo yo por ellos. Mi Sebastián tenía 5 meses de edad y pues todos entre las muchachas estaban pequeñas todavía, pero los de la iglesia me ayudaron muy bien. A sus 37 años de edad y con una familia numerosa, jamás se le cruzó por la cabeza abandonarlos, en todo momento les inculcó que la prioridad era la unión familiar y vaya que lo logró. Somos una familia unida, yo no necesito que decirles, mi hijo mayor Alfonso, cuando yo no estoy ahí, me habla y me dice, mamá, aquí yo estoy en la casa ya con ellos, no se preocupe, yo hago la cena. Alfonso es el mayor, se casó y tiene 3 niñas, pero no ha olvidado a su mamá. Con 3, es fuerte para mí y ahora no más, ella con 18, no sé cómo la hace, necesita ayuda y yo creo que yo le puedo ayudar con lo poquito, es poquito, pero es algo. La familia enfrentó una dura prueba hace dos años cuando Makeyla, una de las gemelas, ardió en llamas al acercarse a un asador, todo su abdomen tuvo que ser reconstruido. Tomó 3 meses con mi niña en hospital y luego me dolía dejar a los niños. Una familia humilde con ganas de salir adelante, los menores estudian, mientras que los más grandes trabajan. 14 de sus hijos todavía viven en casa, les sigue faltando el dinero, sin embargo, han aprendido a enfrentar la situación. Han sido años de carencias y de incertidumbre, afortunadamente, todos han puesto su granito de arena para minorar la angustia con que vive su mamá. Mis hijos mayores también me ayudaron en aquel entonces y hasta ahorita ya están casados los mayores, pero todavía ellos me ayudan muy bien. Las adolescentes tienen que compartir lo poco que tienen y es esto lo que las hace discutir. Discutimos a veces para la ropa, zapatos, cosas para el pelo y la cama. Desearían tener sus propias cosas, es por eso que cada uno pide en esta Navidad lo que más necesitan, aunque saben que será difícil recibirlo. Es difícil a tener una televisión porque a mí me gusta una cosa y luego mis hermanos le gustan otra. Para este Christmas a mí me gustaría tener una televisión. Las necesidades son muchas, pero piden principalmente ropa y zapatos, pero como familia les encantaría poder viajar juntos y es que no caben todos en un mismo vehículo. Batallamos y por eso hay veces no los llevo para ningún lado porque ellos saben que los fines de semana, un sábado llevo a las mujeres y luego el domingo me llevo a los hombres. Y también tienen sueños como todo niño, aunque en este momento difícilmente se pueden cumplir. Bueno y si usted desea tenderle una mano a esta familia puede llamar a nuestra línea de ayuda o entrar a primerimpacto.com